Hoy es un día de mucha alegría para nosotros, muy felices, muy agradecidos. Desde distintos lugares estamos, bueno, haciendo memoria, celebrando a Cacho, lo que es una gran alegría para todos nosotros. A Cacho, gracias a Dios, tenemos mucha, mucha gente que lo ha conocido, que obviamente se hace presente, dando el testimonio, recuerdos, por más que pasaron 30 años, bueno, como siempre digo, la cosecha hace hablar de lo que fue la siembra y Cacho marcó muchísimo a mucha gente, desde su gesto concreto de desprendimiento, cercanía, suscitar la bondad, lo mejor, muchas vidas cambiaron gracias a él y la gente es muy agradecida y eso lo hace parte en estas celebraciones. Cacho ya no es de este barrio, Cacho ya no pertenece a los que lo conocieron y lo quisieron, a los que vivieron con él. Cacho es de la iglesia, Cacho es del Uruguay, Cacho es del mundo, Cacho es un testimonio para que sea conocido por todos. Por eso, porque nosotros lo precisamos, porque lo necesita el Uruguay y lo necesita la iglesia y el mundo, es que queremos ver a Cacho Beato. Él compartía con todos el amor, más que nada, te enseñaba a recobrar la fe, te enseñaba a que no perdieras tu dignidad, tu entidad, que siempre fueras vos mismo. Yo creo en Dios por sobre todas las cosas y después de Dios está Cacho, para mí es. Cuando Cacho fallece, se encuentra entre sus pertenencias un escrito que él mismo redactó, en el que él dice, siento la imperiosa necesidad de encontrarme con Jesús, diciéndole unas palabras más fáciles y más breves, en los pobres, porque sé que él está allí, entre los que más sufren, entre los que más necesitan. Y bueno, Cacho es una obra muy, muy grande, de más de 20 años acá en el barrio y por eso siempre decimos que su motor, su espiritualidad, lo que le daba fuerza a él era esas ganas de encontrarse a Jesús vivo entre los más necesitados. CC por Antarctica Films Argentina